Les quiero agradecer a nuestro gobernador constitucional, el licenciado Héctor Alcimillo El motivo de la visita de nuestro gobernador es precisamente cumplir con la mejor eficiencia Gracias, muchas gracias, buenos días Esto tampoco estaba contemplado, nos habilitaron escolar, los niños, padres de familia, los maestros, algunos tuvieron la oportunidad de estar acá Queremos agradecerle esta obra que nos permite que nuestras escuelas tengan vanguardia en infraestructura física Buenos días, si es gusto saludarles ¡Aplausos! 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 cambiar el edad, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, dejar al futuro con el corazón. En todas las otras partes del mundo. Y le pedí que pusieran la página de un periódico, y este es el periódico, esto es lo que está pasando en este momento en el mundo, miren. Gracias, eh. Muchas felicidades. Saludos. Muchos saludos. Gracias. Gracias.